Hoy te platicaré del asalto a un trailer nodriza en la autopista León-Aguascalientes. Este video se compone de tres temas. Del enfrentamiento en la Huasteca Potosina a unas horas de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. De otro enfrentamiento en Chihuahua donde una iglesia acabó rafagueada. Y del asalto a un trailer nodriza cargado de camionetas de lujo en la autopista que comunica León con Aguascalientes. Bienvenidos al Caporal del 9 de junio. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla es el resultado de un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Guardia Civil en la Huasteca Norte de San Luis Potosí. Hecho que ocurre apenas a unas horas antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la zona. En las imágenes se aprecian las armas y dos camionetas que la Guardia Civil aseguró a los delincuentes. Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, ayer los elementos estatales viajaban en convoy en un camino que comunica a los municipios de Tanjalás y Tanquían cuando se percataron de la presencia de hombres armados a bordo de cuatro vehículos. Entonces iniciaron una persecución que acabó en un enfrentamiento, del cual no fueron reportados ni heridos ni muertos, pero sí fueron aseguradas armas de grueso calibre, así como dos de los cuatro vehículos en los que viajaban los delincuentes. Los otros dos vehículos fueron usados precisamente por estos hombres armados para darse a la fuga, con la excepción de dos que sí fueron detenidos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llega por la tarde a la Huasteca Potosina para reunirse en privado con el gobernador Ricardo Gallardo en las instalaciones del aeropuerto de Tamuín. Entonces, se está atendiendo eso y vamos a seguirlo haciendo todos los días. Incluso te podría aquí mencionar cómo está la situación de San Luis Potosí en cuanto a homicidios, en cuanto a robos. El pasado lunes 5 de junio, grupos armados se enfrentaron frente a la iglesia de la comunidad de Santa Anita en el municipio de Cuachochi, en Chihuahua. Para cuando llegaron las autoridades, no encontraron a un solo delincuente, pero sí había un vehículo calcinado, más de 700 casquillos percutidos. Fueron encontrados cartuchos, una granada de fragmentación y un hombre decapitado. Además de que las fachadas de las casas acabaron perforadas y la iglesia de la comunidad acabó también perforada por los impactos de bala tanto por fuera como por dentro, justo como puedes ver en pantalla. Tras este hecho, las autoridades estatales han tratado de justificar los daños a la iglesia asegurando que los impactos de bala fueron producto del enfrentamiento al exterior en donde la iglesia no fue el objetivo principal de los delincuentes, insisto, según las autoridades estatales. Sin embargo, independientemente de lo que estas autoridades señalan y del resultado de las investigaciones que están en curso, la diócesis de Tarahumara ha pedido a las autoridades resolver el caso y garantizar la seguridad. Y también han pedido a los delincuentes que rectifiquen sus caminos para reducir la violencia en la zona. En el mismo sentido, lo manifestó el padre Enrique Urzúa, quien al día siguiente de la agresión subió un video a redes sociales con la pared de la iglesia baleada de fondo. Pues estamos aquí en esta comunidad de Santanita. Hoy, 6 de junio, nos encontramos pues con estos hechos lamentables. Lamentables donde han balaseado el templo, han dejado afuera una persona decapitada, una camioneta quemada, han balaseado el templo, el templo está completamente balaseado, por dentro y por fuera. Evidentemente, no fue una sola persona. Evidentemente, fueron más personas. Les ruego, les imploro en nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo. Les imploro, pues que dejen las armas, que dejen de lastimar a nuestra comunidad, que dejen de lastimar a nuestras comunidades. Y llegamos al tema principal. Se trata de un tema que ha tenido mucho silencio por parte de las autoridades, que es el robo de un trailer nodriza cargado de camionetas de lujo. El hecho se supo gracias a este tuit que ves en pantalla. En su publicación, el usuario arrobó las cuentas del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional, arrobó también a la Guardia Nacional División Carreteras por tratarse de una vía federal. El tuit fue publicado el 7 de junio a las 6 de la tarde con 28 minutos y dice, Hasta allí queda el tuit. Lo que estaba ocurriendo en ese momento es que un grupo delictivo había detenido un trailer nodriza, había frenado la circulación en ambos sentidos de la carretera para robar las camionetas de lujo que eran transportadas por ese trailer nodriza. La Guardia Nacional División Carreteras ¿Pero qué ocurrió tras la denuncia? Bueno, una hora y 18 minutos después, a las 7 de la tarde con 46 minutos, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional le respondió al usuario de Twitter que hizo la denuncia inicial que se comunique al teléfono 088 para que levante el reporte. Y después de esa respuesta vino el silencio por parte de las autoridades. Nadie dijo nada en las horas subsecuentes. Pero fue curioso. Literal, no había más información. Si revisas los demás medios o si te topaste con esta nota ayer, con esta noticia ayer, solo se informaba que fue el robo de un trailer nodriza que iba cargado de camionetas de lujo, que los delincuentes bloquearon la carretera en ambos sentidos entre 30 y 60 minutos y que no llegó ninguna autoridad. Nada más. Porque no había nada más de información. De hecho, por eso no te quise traer este video ayer porque mi video se hubiera basado solamente en un tuit. Actualmente se sabe ya que los delincuentes llevaban armas largas AK-47, las conocidas como Cuerno de Chivo. La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco confirmó la ubicación que estaba, ocurrió, la ubicación del lugar que está dentro del territorio de Jalisco que confirmó que la comisaría de la policía del estado fue la primera en atender este reporte de robo que sucedió exactamente en el kilómetro 33 más 40 a la altura del municipio de Unión de San Antonio dentro del territorio del estado de Jalisco. De hecho, estás viendo en pantalla el trazo de la carretera. Como puedes notar, se encuentra en los límites de Jalisco con el estado de Guanajuato. Es una vialidad que comunica León con Aguascalientes. Aguascalientes está también cerca de este punto y es precisamente en esta zona en donde pasa la carretera por el municipio de Unión de San Antonio en donde se cometió este asalto. Se ha informado también que el conductor del tráiler detalló a las autoridades que transportaba cuatro vehículos de los cuales uno quedó volcado y los delincuentes se llevaron los tres restantes. Por este hecho, actualmente la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya inició una carpeta de investigación aunque al momento en que hago este video ninguna autoridad ha atribuido este robo a algún grupo delictivo ni ha sido informada de alguna sola detención. Así las cosas sobre este impresionante asalto carretero. ¿Qué opinas? Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Gracias.